Espectáculo, espectáculo, mira Agüita, mira, espectáculo del guapo, mira Agüita Hicieron una barricada aquí los negratas para no pasar para allá Mira, tocó con el petril ese y lo hizo emborcar el camión Qué intriga, ¿no? Ahí lo tenemos ¿En el país? ¿Enborcado o enborcado? Agüita, mira Y el chofer y el tacto ¿Qué?